Se calcula la intensidad que pasa con la final terrestre X y yo la dibujaría así Yo la dibujaría así Yo la dibujaría así Entonces ella dice un bote, dos botes, saca de tres botes, dos botes, dos botes, tres, cinco, cuatro Entonces aquí lo que tengo que hacer es dibujar la intensidad Por ejemplo, la que va por aquí hace I1 la que va por aquí I2 la que va por aquí I3 y la que va por aquí I4 ¿Vale? No puede ser puerto A Yo poné una que vaya para el otro lado, ¿vale? Pues si no, van a salir todas y no van a salir de ningún lado de una te voy a poner al revés Es igual porque luego me voy a dar a Tito si no Voy a poner esta para acá, ¿vale? Pues también Entonces Lo primero que voy a hacer es que I3 tiene que ser Esta es la que llega aquí Como va a estar en el mismo punto Tiene que ser I1 Más I2 Más I4 Luego En esta mano Llegamos siempre a revés del 1 Ah no, le he puesto horario Bueno, este va al revés Menos 1 Y esta va al revés Más 2 Igual a I1 Este va al revés Y 1 por 3 Y este va al revés Menos 2 Menos 2 Y luego aquí Esta va La de 2 va al revés Menos 2 Y esta también va al revés Menos 3 Igual a La I2 Por aquí Va bien 4 y 2 Que cambia esto Lo que está al revés Queda 3 y 1 4 y 2 4 y 2 Y la del 3 va bien Más 5 por I1 Y esta Esta va bien Y esta va bien Vamos a ver eso Y T Va al revés 8 ¿Quéueras? 10 4 Y la del 4 Segre S estaba al revés El 4 Y ahora Tiene 4 ecuaciones 3 cônicas que es A ¿Cuántas ecuaciones? 4 ecuaciones 4 ecuaciones 4 ecuaciones 4 ecuaciones ¿Esto es la línea? ¿Te recuaciones que es un punto incómodo? ¿Cuáles recuaciones que es un punto incómodo? Ah, espera. Vale. ¿Cómo funciona? Y 1. 2, 3, 5, 5, 6, 8, 8, 9, 9, Vale, 3 por I1 Menos 2 por I2 Es igual a I1 Bueno, yo podría sustituir cualquiera en estas, ¿no? Mira, el 5 me lo quito de aquí, ¿vale? Bueno, pues he formulado 2, que es 2 igual a I4 4 I menos 6 Ya lo he hecho ¿Y I1 da menos 0,089? No ¿Y esa también? ¿No una? ¿Y esa también? Ah sí, ¿no? Mi cosa que ha escurado aquí No, no tengo que verlo No, tengo tantas cosas, no tengo que verlo A ver I1, más I2 Mira, más I3 Es igual Más I4, igual a C 3 1 3 1 1 4 1 1 1 1 2 2 3